¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pasa por baches! ¡Fuérzalo! ¡Puede con todo! ¡Ahora vea por ese idiota! ¡Acorrala y derriba a ese mamón! ¡Oh! ¡Lo he sentido desde aquí! ¡Acaba con él! ¡Suscríbete al canal! ¡No dejes que se escape! ¡Como un perro de caza! ¡Acaba con él! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.